Y recibo, como todos los miércoles, con mucho gusto, a mi querido Juan Ignacio Zavala. ¿Cómo estás, Juan Ignacio? Bien, Francisco, buenos días. ¿Cómo te va? Bien, bien, pasé del país y estar en intercampañas. Creo que no se puede decir nada más. Las batallas de Anaya. Sí, bueno, digamos, le ha tocado duro. Bueno, independientemente de cómo defina la ley estos periodos, pre-campañas, intercampañas y post-campañas o lo que fuese, la verdad es que ya estamos en las campañas. Yo creo que Ricardo Anaya tiene ahí un reto importante. Uno es tratar de convencer de su inocencia, es algo que no ha quedado del todo claro. Es un hombre que es talentoso, inteligente, que todos hemos visto como político, pero que está llegando a un nivel, algunos le llaman al principio de Peter, que es donde ya no puedes rebasar ciertas cosas por capacidades. Y esto no ha quedado claro dónde están esos... ¿Por qué tiene él 54 millones de pesos? Que me parece que es mucho dinero. O sea, a lo mejor a ti te parece poco. No los gano en una semana, Juan Ignacio. Entonces, bueno, este es un problema muy serio. Y tiene en contra a todos los candidatos. Se entiende este viraje de estrategia que hace Ricardo Anaya, que estaba bastante arrinconado, digamos, por usar una figura en el ring. Estaba en la esquina y le estaban vapuleando realmente. Y él sale de las cuerdas diciendo, bueno, cambio de estrategia, sube la apuesta y dice, yo voy contra el presidente Peña Nieto. Bueno, se vale, pues es campaña electoral. Se vale decir eso, pero se vale todo. Yo lo que digo es por qué se quejan. Digamos, la PGR hizo una... Es muy normal en este gobierno que hagan alguna omisión, alguna atropelía y alguna babosada, que fue lo que hicieron filtrando un video que no incrimina absolutamente a nadie ni a nada y que simple y sencillamente demuestra que la PGR está como que tratando de meterle zancadillas a Ricardo Anaya. Creo que finalmente fue una intención de decir, ya lo invitamos a declarar, ¿no? Me parece que si lo ves así desde el punto de vista de un abogado, dices, para que vean que nunca se le conculcaron sus garantías. Pues mira, fue una cochinada y fue una tontería. O sea, fue una cochinada jurídica y una tontería política. O sea, digamos, no tienen perdón. Como dejan a las abuelitas, no tienen perdón de Dios. Pero, en fin, lo hacen así... Y balconear a Diego. Y luego balconear a Diego. Que de eso ya sabe un rato. Que conoció a mi abuelita. Que decía eso. Pero, digamos, no nos podemos llamar a engaño aquí. Todo el mundo está jugando sus piezas. El día de ayer, por ejemplo, en el Senado, todos los senadores del Frente hicieron una bandita, un grupo, para destituir al presidente del Senado, que es Ernesto Cordero, que... Que no es de su banda. Que no es de su banda y que no quiere a Ricardo Anaya y que lo ataca. Y entonces, cuando Anaya y su coro de apoyadores dicen, ah, están usando las instituciones para bajar un candidato. Mira, ya no lo quieren bajar de la boleta. Nadie lo quiere bajar en la boleta. Lo quieren bajar en el segundo lugar, como él quiere bajar a López Obrador del primer lugar y como quiere bajar más al tercer lugar. Y es clara la estrategia. No, pues, Antonio le está dando a Ricardo Anaya para ya después enfocarse en López Obrador. Así es. Y, digamos, tú ves, por ejemplo, el FBI, cómo investigaba a Trump e investigaba a Hillary. También en el mismo proceso electoral, gran parte del problema de Hillary fue la investigación con el FBI, las declaraciones del director del FBI. Entonces, son cosas que suceden entre los candidatos. Creo que suceden con Ricardo Anaya porque, digamos, ha sido un personaje un poco... que se sabe poco de él, un personaje poco expuesto, digamos, en la luz pública. Y se están conociendo ciertas operaciones que, caray, pues, la gente en el Senado, por ejemplo, no lo defiende a capa y espada. Prefiere atacar a un enemigo. Entonces, vamos a ver este tipo de escaramuzas, de batallas, todo el tiempo. Oye, me quedo con una inquietud. Tú dices que no lo quieren bajar de la boleta seguro. O sea, ¿tú no crees que la PGR sea capaz de consignarlo y de meterlo al bote? Mira, el problema de la PGR, como se ha metido, pues, parece ser que tiene que hacer algo definitivo. Si lo mete al bote, pues, bueno, tiene que probarle el delito. Me parece que de lo que se ve, sí hay algo extraño ahí, ¿no? O sea, es una operación de 54 millones de pesos que para algunos del Frente, pues, no les parece muy significativo. Sí, si tú lo comparas con los Duarte, etcétera, pues, es pecataminuta. Sí, no, y si lo comparas con Jeff Bezos. Sí, no, bueno, es un poquito, pero aquí, digamos, lo importante no es la cantidad, sino la intención de las cosas que se hacen. Y que hay un hombre que quiere ser presidente de la República, que está metido en un lío de finanzas, en un lío de estar, es donde quedó la bolita, ¿no? Y yo me llevo 54 millones de pesos, cuando es una persona que nada más ha trabajado para el servicio público, para el Partido de Acción Nacional. Y que no puedes juntar esa cantidad. O sea, con los sueldos que hay no los puedes juntar, a menos de que seas Warren Buffett, ¿no? No, bueno, con los sueldos que tienen ellos, pues, bueno, la verdad es que no daría. Tiene que haber una operación distinta con otro tipo de dinero que salta casualmente en el periodo electoral. Entonces, él va a tener que explicar eso. Yo sí creo que, más que nada, hay la intención de desgastar, que es lo que sucede en las campañas, desgastar esto. Y eso nos remite a Andrés Manuel López Obrador Francisco en el desafuero, en el 2005. A mí me da mucha risa, porque... Pues, ¿verdad que mucha risa? Es como que es una sonrisita, porque digo, qué cínicos algunos, ¿no? Pero así es la política, tampoco así es uno. Participaron de ese círculo. Bueno, todos participaron alegremente y decían, hay que bajar a Andrés Manuel y le metieron un desafuero por una callecita que... ¿Que está en Santa Fe? Sí, dijeron, oye, es que es una calle que va para otro lado y para hacer un hospital. Dieron, no, está incumpliendo y la ley es la ley. Y órale, que lo meten al desafuero. Lo desaforaron. Sí, sí, claro. Y Santiago Cris le decía que se aguante como hombrecito. Esas eran las palabras, que se aguante como hombrecito. Y ahora todos dicen, no, gracias a mí, Andrés Manuel le pudo estar en la boleta. No, señores, usaron las instituciones en ese momento para hacer política, política electoral. Y ahora se asustan de que alguien lo haga. Está bien. Yo creo que los ciudadanos debemos decir, oye, las instituciones no son para eso. La PGR no ha servido para agarrar absolutamente a nadie. Y ahora resulta que va a agarrar a un candidato a la oposición. Pues eso está mal, es una mala señal. Pero que un señor que quiere ser presidente de todos los mexicanos, que ya está escondiendo dinero, candidatos enormes de dinero, pues me parece que por lo menos debemos saber a cuánto asciende su fortuna y la de su familia y por qué él, en un año en el que ocupaba un puesto público, pudo hacer esa operación de dinero. Dos cosas que me llaman mucho la atención. Primero, tú lo estabas comentando, Andrés Manuel López Obrador se ve suelto, tranquilo. Está feliz. Y a gusto. Sí, está feliz. Dice cuánto está en Acapulco, en Tabasco, en su rancho. Está ahí feliz. Pero feliz. Mientras está viendo las palomitas, tiene lógica que se estén peleando abajo. Eso es natural. Pero, digamos, él está contento, pero también anda con un ojo al gato y otro al garabato. Porque sabe que ahí viene, ¿no? Porque sabe que ahí viene. Y en las campañas, mi querido Francisco, tú lo has visto, lo has vivido, no está definido nada. Esto puede dar muchísimas, muchísimas vueltas. Pero ciertamente la distancia que tiene Andrés Manuel López Obrador con segundo o tercero es cómoda. Oye, ¿qué pasaría si bajan a Naya? ¿A quién pondría el pan? O sea, vamos a futbolizar. No, ya no sé. Al estilo Walter Mercado. No sé, porque es el frente, ¿no? Yo creo que precisamente uno de los problemas del pan ahorita es la falta de liderazgos. Aunque, claro, a mí, yo vería un candidato natural del frente en Javier Corral, que siempre se ha sentido más del PRD que del pan. A ver, de la izquierda que del pan. ¿Y qué hizo su gira para ver? Que su gira es un problema de Naya. Siempre tiene gente alrededor que le tapa, le hace sombra con su capa. En Javier Corral se habló más de Corral que de Anaya hace tres semanas. La semana pasada se habló más de Diego Fernández que de Anaya, ¿no? Entonces, siempre es una figura que la están eclipsando constantemente. Yo creo que sería delicado que tuvieran que cambiar. Si cambian, se caen, ¿no? Porque ya Naya ya está puesta en la boleta. Y, digamos, yo creo que si Ricardo no tiene nada que esconder realmente, me parece que si no puedes explicar en dos minutos por qué tienes 54 millones de pesos en una operación en un día en tu bolsa, pues, bueno, estás en problemas serios, ¿no? Y si lo explica de forma, además de todo, pues, convincente que nos diga, ¿no? Porque yo quiero también hacerle igual. Sí, claro, porque él hizo un video que dura ocho minutos. Yo digo, bueno, cuando tú tienes un problema y necesitas ocho minutos para explicarlo, pues, bueno, pues algo hiciste que no suena muy bien, ¿no? Sí, te va mal en tu casa. Cuando necesites ocho minutos para explicar qué hiciste, no te va a ir muy bien. Sí, sí. Juan Ignacio, muchísimas gracias, como siempre. Nosotros... Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.